Tiene un asistente ¿Se apaga? ¿Será que se quedó sin pilas? No es complicado Ahora me lo tengo que poner acá ¿Listo? Que te quiero amar Ah Aunque a veces esté cansada de luchar Ah No me interesa arder Vivo en una lata de sardinas Dedicarme al bondad Y envejecer Eh Ah 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 Ah, quisiste seguirme hasta que no intentaste más Ah, tened que comprender que no es eterna la vida No soy nada más que una tonta final Ah, tened que comprender que no intentaste más Eh, se fue el verano, hace frío una vez más Eh, en Diagresa tu recuerdo muerde más Eh, quise seguir al sol y Don Febo ya se escondió Muerde más de muerte y no pudo ser Eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!